Visita sorpresa del presidente ruso Vladimir Putin a la ciudad de Mariupol, primera zona ocupada en Ucrania tras el inicio de la invasión. El consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, consideró la visita como una expresión de cinismo y falta de remordimiento, asegurando que Putin fue a admirar las ruinas de la ciudad tras el asesinato de miles de familias locales. Según las imágenes difundidas por la televisión estatal rusa, el viaje tuvo lugar por la noche, lo que también fue criticado por las autoridades ucranianas. La ciudad portuaria, situada en la región oriental del Donbass, quedó devastada tras meses de asedio de las fuerzas rusas que la capturaron en mayo de 2022. Según el Kremlin, el mandatario llegó en helicóptero e hizo un recorrido por la ciudad conduciendo un vehículo él mismo. También se le vio conversando con residentes. Visitó además la recién reconstruida filarmónica local y recibió un informe sobre los trabajos de reconstrucción de Mariupol. Putin llegó a esta ciudad luego de visitar Crimea el sábado en el aniversario de la anexión de esa península por Moscú en 2014. La visita no supuso ninguna pausa en las operaciones militares en el este de Ucrania. Sus viajes se producen después de que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitiera el viernes una orden de captura contra él por la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Kiev asegura que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio del conflicto. Putin deberá estar de nuevo en Moscú el lunes para la llegada del presidente chino Xi Jinping, con quien firmará una serie de acuerdos.